Estamos en Ceuta, en la ciudad española ya, pero todavía en África y estamos buscando el ferry para tomar, para volver a España Hoy día salimos de Marruecos después de un par de horas de aduana, una aduana bien tóxica y ahora estamos ya en la ciudad española, buscando dónde está el ferry para poder cruzar Por allá se ve, allá está el mar, que es el mar Mediterráneo no sé si lo alcanzan a ver, yo creo que se ve poco y por ahí está Bruno y acá estoy yo vamos motito, vamos chet, acá se me apagó porque estoy manejando sin embrague bueno, esperemos tomar, mireis la banderita española esperemos tomar el ferry luego para poder llegar a España e ir a visitar a mi primo Pedro Harrison que obviamente nos debe estar esperando con un carrete porque este es más prendido que nosotros y eso po, y allá está el mar Atlántico, no sé si, o sea el mar, perdón, Mediterráneo que se lo ven, bueno Bruno a España compadre a dónde está el ferry oye, va Agurri, va, va pasa mierda cuando viajieron por 3C también más de gilón pero me dan más programas no quiero no estar Gracias.